Digitalizar los procesos en una fábrica, esto debe de tener una serie de retos bastante relevantes. Además, tú siempre me hablas, esta debe de ser la séptima vez que intentas explicarme que es la torre de control. Yo estoy convencido que a esta lo pillo. La famosa torre de control. Así es, para mí, yo creo que el mayor reto que tiene la industria, que tienen las fábricas, es precisamente tener las cosas claras. Es decir, lo has explicado todo Agustín anteriormente, vivimos en un ecosistema tremendamente complejo, que tengo la sensación incluso que estamos normalizando precisamente en el sector del automóvil, y es tremendamente complejo. Venimos del cambio de modelo del uso del vehículo, con la electrificación que parece que sí, que se retrasa, que no es una tarea para nada sencilla, con el impacto que tiene esto precisamente en la producción de los vehículos. Y luego el vehículo autónomo. Si para esto, que ya es muy complejo, le añadimos el entorno macro, pues que venimos del COVID, ahora la guerra, la cadena de suministro rota, y todo el impacto que esto tiene en el día a día de la producción, donde cada minuto cuenta. Al final, por ejemplo, luego lo veremos en el caso de uso de Seat Martorei, cada minuto perdido es un vehículo que dejamos de fabricar. Imagínate lo tremendamente importante que es poder disponer del dato para tomar decisiones en un ecosistema donde cada minuto cuenta. Por lo tanto, yo diría que el mayor reto que tienen las compañías industriales a día de hoy es precisamente definir una correcta estrategia en términos de digitalización y ejecutarla. ¿Por qué? Porque al final, y siguiendo con el ejemplo del automóvil, ya no solo fabricamos vehículos, ya no solo fabricamos piezas para los vehículos, sino que del propio proceso productivo generamos datos. Y el dato, ahora a día de hoy, es un activo más de la compañía. Y un activo tremendamente valioso porque es aquel que nos va a permitir diferenciarnos de nuestros competidores. Al final, la reducción, por ejemplo, de un 1% en nuestros costes o un 2% en los costes energéticos son unos ahorros incalculables para precisamente que los productos que fabricamos sean más rentables. Por lo tanto, disponer del dato nos ayuda a ser más competitivos frente al resto de compañías. Y luego, el segundo aspecto, bajo mi punto de vista, es que una correcta estrategia de digitalización abarca muchísimos aspectos. Desde la selección del proveedor, que lo hemos introducido antes, la selección de la tecnología. A día de hoy hay muchísima tecnología en el mercado y para nuestros clientes finales no es sencillo acertar en qué tecnología tengo que poner en la fábrica. O, por ejemplo, lo hemos comentado también y lo hablaremos a posteriori. Las personas se necesitan perfiles muy específicos. Tenemos un gran problema y un gran reto para encontrar estos profesionales que nos ayuden a digitalizar nuestras fábricas. Y para mí, una correcta estrategia de digitalización que abarca numerosos aspectos es para mí el mayor reto a los que nos estamos encontrando a día de hoy en las fábricas. Y en segundo lugar, me has preguntado de la famosa torre de control. Por poner un paralelismo, aprovechando que tenemos a Noemi, un ejemplo con la Fórmula 1 seríamos como el equipo de telemetría que está en el paddock que a una información para que se puedan tomar decisiones en tiempo real, pues la torre de control viene un poquito a ser eso. Es el concepto de unificar la información que tenemos del proceso productivo, ya sea de producción, de calidad, de mantenimiento, de logística, en tiempo real, ¿para qué? Para almacenar ese dato, gestionarlo, analizarlo, y luego que el gerente de producción, el gerente de mantenimiento, pueda tomar decisiones en tiempo real para mitigar esos minutos de pérdida que tanta afectación tiene. Para que os hagáis una idea, imaginaos una torre de control de un aeropuerto con diferentes niveles, pues en primer lugar tendríamos la recolección del dato gracias a la conectividad, en segundo lugar tendríamos ese almacenamiento del dato para posterior poder analizarlo, y finalmente brindar a este gerente, a este director de producción o al jefe de equipo de Fórmula 1 de la información necesaria y veraz para tomar decisiones que ayudan a ser más eficientes. Entonces es este concepto que ayuda a que nuestras fábricas sean más eficientes. Eso viene a ser la torre de control. Pues oye, yo casi que agradecerle a Noemí que gracias a que ella estuviera aquí has encontrado la manera de explicármelo esta vez perfectamente para que lo entienda yo. Yo creo que puedo poner un par de fotos para ayudar a tangibilizar y a ver cómo se ejemplifica este concepto que creo que ayudará. Fijaos, aprovechando que tenemos aquí a los colaboradores de SEAT y que nos han permitido poder mostraros esta imagen, fijaos, esto es la sala de control, si no estoy equivocado, de chapistería, donde se aúna toda la información de diferentes sistemas, más de siete sistemas, con la plataforma que estamos utilizando para la fábrica de Martorey y el resto del grupo, concretamente en Martorey recogemos más de 3,7 millones de registros de información a la hora. Entonces lo que intentamos es de poder resumir esa información en diferentes dashboards, en diferentes reports, para que puedan tomar decisiones. Aquí más concretamente cuando hay una avería crítica, pues directamente los equipos de mantenimiento, producción, ya lo ven. Y esto no solo se ejemplifica en una sala de control, sino que también esto se traslada a fábrica, hay diferentes monitores donde los mantenedores pueden ver qué es lo que está ocurriendo y ser más eficientes. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo el equipo de mantenimiento dispone de triciclos con las herramientas reduciendo significativamente los paros de producción, ya hemos dicho antes, pues un minuto es muy impactante, pues ayudamos a ser más eficientes, porque ya saben dónde tienen que ir, qué es lo que ocurre y llevan las herramientas para atajar el problema. Y por último lo mismo, pero una planta de San José Chiapa, en México, de Audi, donde tienen el mismo ejemplo y donde los mantenedores aúnan la información y toman decisiones. Y esto es un poquito el ejemplo de qué es la torre de control. Agustín.